Se cumplieron los primeros cinco días luego de las vacaciones de medio año y la Policía de Tránsito se siente satisfecha con lo que se presentó en carretera durante esta semana. Las infracciones se dieron principalmente por faltas a la ley de tránsito en cuanto a dispositivos de seguridad a la hora de transportar a niños. Básicamente lo que tenemos es las personas que llevan a los niños sin casco, en el caso de los motociclistas, niños que llevan a dejar a los padres sin sus respectivas retenciones infantiles, como lo que es el tema del uso de la silla o el uso del cinturón de seguridad, básicamente son los problemas que hemos tenido. Pero en cuanto a accidentes la cifra es muy positiva y hace pensar a las autoridades que las personas están haciendo conciencia en cómo conducir, respetando todos los lineamientos que están estipulados. La conducta normal, gracias a Dios no tuvimos muertes en el cantón, que es lo más importante, al final de cuentas es lo que buscamos por parte de nosotros, es el aliciente. Infraccionabilidad sí se dio, pero no se dio aquella infraccionabilidad como en años anteriores tal vez, de que era más por conducciones temerarias. La conducción bajo los efectos del licor también dejó cifras muy buenas. Se sorprendieron pocos conductores bajo los efectos del licor, pero siempre se dan esas conductas, verdad, ilícitas, que a fin de cuentas si no se tienen una prevención del caso pueden afectar a terceros, inclusive llegar a un tema de accidentes con muertos. Este fin de semana las autoridades estarán muy atentas, pues el lunes es feriado y algunas personas vuelven a tomar el camino a zonas costeras y de recreación.